Hola a todos, ¿cómo están? Les traemos el quinto capítulo de nuestro podcast que lleva por nombre Cuidémonos, sigamos vinculados. La idea de este podcast es poder acompañarles en sus necesidades de cuidado emocional, comunicación y vínculos en este momento de crisis sanitaria. A través de los anteriores capítulos ya hemos ido conociendo un poco más de nuestro mundo emocional, adentrándonos en emociones como el miedo, la ansiedad, la rabia, la tristeza y la alegría. En este nuevo capítulo entregaremos una mirada sobre la confianza, un fenómeno humano vital en nuestras relaciones y que también puede ser entendido desde el mundo emocional. Y a partir de esto, ¿qué relación podría tener la confianza con el contexto que estamos viviendo hoy? La verdad es que es clave. El quiebre que representan nuestras vidas, la pandemia, la necesidad de distancia física y las medidas de cuarentena, ponen en cuestionamiento las formas en las que nos veníamos relacionando, acercando y comunicando como seres humanos. Al afectar nuestras relaciones, nos exige desarrollar o poner a prueba nuevas formas de hacerlo. Y hacerlo requiere construir, alimentar o reparar nuestra confianza con nosotros, con otros y con el mundo en general. A modo de ejemplo, las nuevas dinámicas de vida en cuarentena pueden estar afectando aspectos como la confianza en el espacio público. Debido a las posibilidades del contagio del virus, es más posible que desconfíe de otras personas en espacios públicos. También la confianza en mi espacio de trabajo. Las nuevas modalidades de trabajo a distancia pueden afectar las relaciones de confianza respecto a las responsabilidades entre equipos de trabajo. La confianza en las autoridades. Debido a que el virus es nuevo y aún no se tiene toda la información necesaria sobre su impacto, la poca certeza o claridad sobre informaciones oficiales puede estar afectando nuestra confianza respecto a las autoridades. Y también la confianza en la convivencia del hogar. La vida y convivencia en cuarentena dentro de un mismo espacio puede presentar el desafío de nuevas rutinas e interacciones, afectando la confianza en nuestras relaciones en ese mismo espacio. Así que estos, entre otros, son algunos de los aspectos de vida en los que nuestra confianza puede verse afectada. Y todo esto es porque gran parte de nuestras relaciones se centran en la posibilidad de confiar o no confiar. Entonces, si la entendemos como parte de nuestro mundo emocional, la confianza es aquella emoción que nos predispone a arriesgarnos en la vida. Arriesgarnos con otras personas o con nosotros mismos, para así poder coordinarnos y relacionarnos. Cuando sentimos confianza sobre algo o alguien, esa sensación nos mueve hacia la apertura y a poder crear vínculos. El poder confiar abre mundos y posibilidades, como por ejemplo, emprender un proyecto, comenzar una relación de pareja o amistad, tener conversaciones importantes y de valor, asociarnos o comprometernos con alguna tarea o desafío. Si recordamos los capítulos anteriores, les explicamos la expresión de cada emoción con la interpretación desde un lugar de equilibrio y también con dos polos o extremos, uno desde el exceso y otro desde el déficit o carencia. En el caso de la confianza no es distinto al resto de las emociones. Veamos entonces qué pasa cuando la confianza aparece emocionalmente en exceso. Desde que nacemos y vamos viviendo nuestra niñez, confiamos plenamente en el mundo. Confiamos en que nuestra madre nos alimentará, nos dará abrigo y nos entregará los cuidados que necesitamos. Durante el resto de nuestra niñez seguimos confiando en la protección y enseñanza de nuestros padres y madres. Pero cuando comenzamos a crecer y vamos adquiriendo vivencias y experiencias, pasan cosas que afectan nuestra confianza. Cuando vivimos momentos de vergüenza, fracasos, errores, decepciones o accidentes, vamos aprendiendo a desconfiar del mundo. En el fondo, aprendemos que el mundo a veces falla. Y claro, cuando somos recién nacidos o niños, no hay problema en confiar en exceso. La mayoría de las veces están nuestros padres o tutores que nos cuidarán de esos fallos del mundo. ¿Pero qué pasa cuando vivimos la confianza en este exceso? ¿Esto de confiar plena y ciegamente en todo durante nuestra vida adulta? Bueno, dado que en nuestra vida adulta somos responsables por nosotros mismos, si vivimos en la confianza plena y absoluta frente al mundo, vamos a estar habitando lo que llamamos imprudencia. Allí no vamos a poder ver o considerar los posibles riesgos que pueda tener el mundo. Y eso, por supuesto, puede tener consecuencias negativas o puede significar la posibilidad de dañarnos. Por lo tanto, si en nuestra vida adulta seguimos insistiendo en confiar como cuando éramos niños, seguiremos en la ingenuidad frente a la vida. Y la ingenuidad podemos entenderla como aquella emoción que nos predispone a actuar con falta de responsabilidad, a no hacernos cargo o idealizar situaciones esperando que el mundo siga funcionando como lo era en nuestra infancia. Esta es la primera mirada para comenzar a entender desde dónde hemos aprendido nuestra relación con la confianza. ¿Qué pasa entonces cuando hemos aprendido a vivir desde el otro extremo? ¿Desde la falta o déficit de confianza? Bueno, encontrarán la respuesta en la segunda parte de este capítulo. ¡Síganos escuchando! ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!